¿Qué va a ser el partido de la Juve? El Madrid el otro día contra el Valencia yo tengo esperanzas fundadas de que el Bernabéu va a pesar y va a pesar mucho y a favor. Fundamentalmente es un partido muy psicológico, muy táctico. Yo creo que el Madrid tiene cierta similitud con la anterior eliminatoria con el Atlético de Madrid. De momento tiene que ser un partido que puede llegar el gol en cualquier momento y le vale un 1-0 y ser conscientes de que no deben de cometer errores atrás para no recibir gol. Bueno, como he dicho italiano, un partido de Bernabéu es molto longo. Esperemos que sea muy largo para ellos y que evidentemente tenga un resultado positivo. Seguramente será muy igualado. Espero un partido muy rocoso por parte de ellos. Pero bueno, la eliminatoria está muy igualada. No es un resultado imposible de dar la vuelta. Espero un estadio volcado. Volcado no solo con Iker. Volcado con todos los que vistan de blanco. E intentando hacer valer que en la historia lo único que se repite en todas las remontadas es el público y el estadio. Los jugadores vamos cambiando. Intentar hacer valer esa presión. El Bernabéu es un estadio temido por todos los equipos. Es fundamental que el público apoye, que más allá de cómo empiece el partido, de cómo vayan las cosas, que sean incondicionales. Es lo que necesita el equipo. Más allá de, vuelvo a insistir, de particulares, de que sea sobre Iker Casillas, sea sobre otro jugador y que piensen que esto nos favorece al colectivo y a los propios intereses del club y de los aficionados. Sobre todo lo que a mí me gustaría es que fuese un Bernabéu unido en una simple cuestión, que es la de pasar la eliminatoria, a animar y que un equipo que estamos en una altura que el año es muy largo, en muchas competiciones, muchos partidos. Habrá momentos durante un partido tan duro y tan largo en el que haya dudas o algún sofoco y que ahí está el estadio todos a una para eliminar y llegar a una final que aunque se haya ganado la anterior no quiere decir que sea fácil llegar aquí. Es un rival al que se menosprecia en comparación con los otros tres que habían llegado a semifinales pero que para mí es un rival muy complejo, muy complejo. Es un rival que no te va a dar ninguna facilidad. Se prevé una eliminatoria difícil y complicada, porque es un equipo que sabe defender bastante bien pero al mismo tiempo tiene jugadores de calidad como para poder, en las ocasiones que puedan tener, poder hacer daño al Madrid. No es un equipo, la Juve, en el que te puedas tirar como loco arriba, va a haber que tener muchas vigilancias, muchas coberturas. El Madrid tiene una plantilla amplísima y todos los jugadores acaban aportando dentro del grupo. Benzema, quien duda de que sea un grandísimo jugador. Hace falta saber qué tal viene después de tanto tiempo parado, qué tal está sobre todo el ritmo de partido, porque de ganas seguro que estará a tope, pero tiene, si no Madrid, otras opciones que pueden funcionar muy bien. A mí no me gusta hablar individualmente porque creo que los partidos los ganan los colectivos y a partir de ahí siempre aparecen las individualidades. De hecho, el Madrid tiene individualidades para que aparezcan, pero siempre desde el juego colectivo. Ahora entra el francés, yo soy de la opinión que un equipo como el Real Madrid no debe cambiar nada porque un jugador cambie uno por otro, vaya, incluso ni el mismo Cristiano. Tiene que haber recursos suficientes para doblegar al rival, ¿no? Esos comentarios que hace para su solapa en el partido Iker no van dirigidos a nadie. Yo estuve en el campo y no me di cuenta de que había ocurrido, porque él no los dirige a nadie. Él obviamente está viviendo un momento de grandísima tensión, está en su casa, está en su estadio con su público. Es distinto que esto te ocurra afuera. Eso aumenta la sensación de frustración. Y una manera de liberarse es pegar cuatro gritos, pero se los pega él mismo. Luego vuelvo a insistir, lo que tenga que ser, pues será. Y si Iker es la mejor solución para él y para el club es que se marche, pues será una decisión que tengan que tomar. Cuando acabe el año, bueno, quien quiera expresar de la manera que sea su opinión, pues está claro que es un buen momento para hacerlo. Pero cuando te estás jugando el éxito o, entre comillas, fracaso de una temporada, creo que no es muy inteligente estar metiéndose con agujitas en el cerebro de los que tienen que hacer que este equipo llegue a la final. Mira, que pase el Madrid. No sé si el resultado tiene que ser un resultado agónico de un 1-0, si tiene que ser un 2-1, prórroga y penaltis. Me da igual. Lo que quiero es que pase el Madrid. Yo pienso que un 2-0. Un 2-0 yo creo que es un resultado bueno, aunque el 1-0 vuelva a insistir. Cualquiera que se produzca y que el Madrid pase la eliminatoria es bueno. No, no, no soy el resultado. Que gane, sea el que sea, pero no me mojo.